Ciudad de México. Guión El trato a los bomberos va a ser digno como hacia todos los servidores públicos, prometió Miquel Arriola Peñalosa, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, también expresó que debe revisarse qué está sucediendo al interior. Del heroico cuerpo de bomberos. Durante la presentación de su estrategia de atención a grupos prioritarios, el PRIista garantizó que de ganar los comicios del 1 de julio, los bomberos tendrán equipos decentes, mejores percepciones y trato digno. Yo creo que han tenido el talento en la Ciudad de México de desvirtuar instituciones tan respetadas como los bomberos, ahora los bomberos son motivo de escándalo porque han tratado de involucrar a algunos liderazgos en los procesos políticos, eso no tiene nada de malo, pero cuando se genera tal nivel de confrontación no. Es conveniente ni para los bomberos ni para la ciudad, vemos que hay desgraciadamente un homicidio, y le pido a más autoridades que lo revisen, declaró Miquel Arriola el aspirante PRIista aseguró que tanto los bomberos como otros funcionarios del gobierno de la ciudad están siendo coaccionados para que voten por el frente. Se me han acercado muchos servidores para decirme, nos están quitando parte de nuestro sueldo para las elecciones, nos están reduciendo nuestras percepciones cada vez más si no votamos por ellos, hay peligro de perder nuestra plaza. Respecto a Su estrategia de atención a grupos prioritarios afirmó que consiste en becas para madres solteras para que puedan terminar sus estudios, mejorar las condiciones de salud y educación para niños y adolescentes, además, aumentar las percepciones económicas para los adultos mayores. AX AX